El Centro de Salud Francisco Buitrago, ubicado en el Distrito 4 de Managua, fue testigo del cierre de la Jornada Nacional de Vacunación contra Distintas Enfermedades. Hoy estamos realizando el cierre de la Jornada Nacional de Vacunación, en este caso, pues acá en el Distrito 4, nosotros atendemos 39 barrios ubicados aquí en la capital, y a todos, pues en las diferentes estrategias que teníamos de la vacunación, les dimos salida a cada una de esas estrategias, como eran las visitas casa a casa, como era la estrategia de visitar las escuelas, y también lo que llamamos nosotros punto fijo. Los frutos de esta jornada son visibles, ya que la población atendió a los trabajadores y acataron las orientaciones que se les fueron brindadas. Logramos cumplir al 100% de la meta, como les decía, y ha sido un éxito rotundo. El día de hoy, pues terminamos nosotros con alguna dosis pendiente, y además, pues tenemos una pequeña garabía para los niños que disfruten con nosotros de este éxito, además de las familias de los barrios cercanos al distrito. La campaña de vacunación 2024 dio inicio el pasado 2 de abril, el cual ha sido un éxito total, culminando con el 100% de las dosis aplicadas. Es importante mencionar que estas vacunas combatirán a 17 enfermedades. Hay que agregar que en esta garabía se realizó actividades recreativas para los pequeños del hogar, y se reconoció las distintas estrategias que fueron realizadas para este resultado exitoso. Informo en Crónica TN8, Jorge Olivares.